Lo que está pasando con Alex Saab y el Pollo Carvajal, en quienes nos centramos prácticamente en nuestro programa pasado para explicar por qué creíamos, en el caso de Alex Saab, que era inminente su extradición, porque ya había agotado todos los recursos legales de los cuales hubiera podido hacer uso. Y hoy queremos ratificar una semana después que así lo vemos. Lo seguimos viendo y ustedes dirán algunos. Bueno, pero pasó una semana y no se lo llevaron. Y lo cierto es que después que sale una sentencia, por lo visto, allá hay una suerte de derecho de aclaratoria que aquí lo llamamos recurso de interpretación, donde nadie puede cuestionar el fondo de la decisión porque es una decisión última. Se agotó la instancia judicial, no hay más ningún otro lugar ni a nadie más a quien recurrir, pero se puede pedir una interpretación, una aclaratoria, lo llaman allá, sobre lo que dice esa decisión. Entonces, la defensa de Saab, utilizando ese ya ni siquiera recurso que pudiera revertir la decisión, sino que tal vez para ganar algo de tiempo, pues recurrieron en ese tema de la aclaratoria. Y hoy salió precisamente la nueva y última decisión del mismo Tribunal Supremo de Cabo Verde diciendo que no hay nada que aclarar, que la sentencia está suficientemente expedita y bueno, que ya que lo que hay que hacer es agotar los trámites para que se concrete la extradición. Así que yo reitero en este programa de hoy, jueves 23 de septiembre, que para mí ya es cuestión de firmar unos papeles, hacer algunas coordinaciones entre la justicia de Cabo Verde y la justicia de los Estados Unidos. No se olviden que este no es cualquier prisionero. Este es un prisionero que tiene demasiada información. Este es un prisionero que muchos quisieran tal vez incluso hasta ver muerto antes que verlo pisar una cárcel de los Estados Unidos. Y es un prisionero que a pesar de que algunos creen que ya dio toda la información que tenía que dar, evidentemente es alguien que tiene mucho que responder ante la justicia de los Estados Unidos, que es quien lo ha requerido y que tiene evidentemente muchos elementos de convicción que lo llevaron a girar esta solicitud, esta requisitoria de captura internacional. Y así fue hecho cuando aterrizó en Cabo Verde, por donde iba de tránsito hace un año y fue capturado y ha estado en prisión hasta este momento. Eso con respecto a Alex Saab. Para aclarar por qué pasaron unos días y no se concretó la extradición, bueno, porque se introdujo un recurso que ya llaman de aclaratoria, que básicamente es lo mismo que aquí llamamos los abogados el recurso de interpretación. Bueno, ya salió la sentencia, pero pedimos que algún punto que no se considera que está suficientemente claro se aclare y bueno, lo que dijo el tribunal fue que ya no hay más nada que aclarar y que se cumpla lo que hay que cumplir. El otro tema tiene que ver con el pollo Carvajal. El pollo Carvajal, por supuesto, tiene un poco más de posibilidades de ganar tiempo que Alex Saab, a quien pareciera que ya se le acabó lo que podía ganar. El pollo Carvajal tiene, como lo dijimos, una solicitud de asilo pendiente y en estos días veíamos una entrevista que el ciudadano Leopoldo Castillo le hacía a una de sus abogadas y la misma decía que, bueno, que efectivamente él tenía algunos recursos todavía que intentar en España, que estaba pendiente lo de la solicitud de asilo y como bien lo dijo un tribunal de allá, pues pese a que según la legislación española y el Estado de Derecho Español, primero habría que pronunciarse sobre eso antes de proceder a extraditarlo, porque si llegasen a acordar que tenía derecho a asilo y se lo dan, mal podrían extraditarlo. Sería una contradicción. Sin embargo, a mi manera de ver, pesa mucho el tema de quién lo está requiriendo y por qué. Y en este caso, bueno, la información que tiene el pollo es tan valiosa que hoy sale una nueva noticia muy importante, según la cual el señor fiscal del régimen también gira entonces una solicitud de extradición a España diciendo, no, mándenlo, pero para Venezuela. ¿No? Entonces aquí, por supuesto, va a plantearse una discusión, incluso en España, sobre hacia qué lugar debe ser acreditado, extraditado, si no le conceden el asilo, que yo creo que a esta altura ya está más que claro que no deberían concedérselo, porque es obvio que las razones por las cuales ese señor está preso, si bien tiene un trasfondo político, no hay duda, pero es por la comisión de delitos comunes, ¿no? Y entonces volvemos al mismo tema de Saab, al cual han tratado de salzar con carácter de diplomático, de representante, de negociador, etcétera. Pero no, al fin y al cabo, lo que es un testaferro, un hombre que mueve dinero, un lavador de fondos, que además mueve la finanza de todo un entorno corrupto. Y bueno, en el caso de Carvajal, tiene una información muy valiosa como jefe de los servicios de inteligencia que fue del país. Y ciertamente el régimen venezolano lo está requiriendo desde el año 2019, pero los Estados Unidos también. Y los Estados Unidos pidió su extradición primero. Entonces aquí va a haber toda una discusión con respecto a la territorialidad, con respecto a la temporalidad, con respecto a toda una serie de elementos que se toman en cuenta a la hora de una extradición. Y bueno, va a también tomarse muy en cuenta el tema de dónde se cometieron los delitos que ha cometido el pollo Carvajal, a quiénes afectaron esos delitos. Y por supuesto, el país que primero introdujo la solicitud, pues va a tener también sus preferencias. Y yo no le resto peso a lo político y en ese sentido pienso que evidentemente el requerimiento de los Estados Unidos tiene mucho peso, sobre todo en el mundo occidental. Así que creo que el señor Carvajal puede ganar algo más de tiempo que el señor Saab, pero en definitiva está con el agua hasta el cuello y de hecho es amenazando. Básicamente lo que está diciendo, bueno, si yo se me hundo, pues nos hundimos todos. ¿No? Tengo suficiente información, es decir, suficiente dinamita para llevármelos a todos conmigo, en otras palabras, para volar todo el edificio donde todos ustedes viven, ¿no? Porque más o menos eso es básicamente lo que se traduce su mensaje, las declaraciones que ha venido a tanto él, que alguien que maneja sus redes, como la abogada que fue entrevistada por Leopoldo Castillo. Que por cierto, no me pareció una buena entrevista, debo decirlo, faltó calidad, mucha calidad en esa entrevista. Este, bueno. ¡Gracias!